Vamos a quedar en la frontera y con gran preocupación. ¿Saben por qué? Porque mientras ya ha dejado a nivel de los titulares de hablarse de lo que ha pasado recientemente en Pedernales, se ha estado agudizando el problema con nuevos matices, de hecho. Ansapitres es la comunidad haitiana más cercana. Han aumentado definitivamente las tensiones porque hay una nueva crisis económica debido a las diferencias de los dos países tras el asesinato de una pareja de esposos y la necesidad de que se presente ante la justicia el responsable, un hombre de nacionalidad haitiana que en su país está detenido. No obstante, por alguna razón el proceso no se lleva a cabo en el país. Una reclama que de manera justa, entienden los familiares, debe hacerse. Junior Félix nos tiene al detalle la actualidad económica de los dos países. Es que allí algunas empresas podrían cerrar si no se normaliza la relación. Porque hablando, por ejemplo, de zonas francas, mucho del personal tiene que ver con quienes vienen de los dos países. Un gran ausentismo pone a temblar la economía de la zona. Vamos a la historia. Pedernales y Ansapitres son socios comerciales. La crisis que se ha generado por la muerte de la pareja de esposos a manos de nacionales haitianos ha provocado un incremento en la crisis económica en los dos pueblos. Maximiliano Rodríguez es un comerciante que tiene un colmado en la frontera, especialmente para venderle al vecino país. Se vende, los días de mercado venden 100 mil pesos, 40, 80, más o menos como esté la situación. ¿Y ahora? Ahora mismo que se está midiendo 10 mil pesos. Rafael Matos, pescador, se arriesgó a pasar al pueblo haitiano para continuar con su negocio, pero la experiencia fue amarga. No, yo estaba allá de aquel lado y los haitianos me querían atacar, agredir. Pues yo tengo inversiones allá, de aquel lado en Haití, y tuve que venir huyendo. Y me iba a sacar machete y piedra y tuve que salir huyendo. La situación allá de aquel lado no está bien. En Ansapitres, los precios del arroz, aceite, huevo, rubros, entre otros, ha aumentado de precios y la crisis se siente en sus habitantes. Y entonces, para comprarlo es aquí, no pueden entrar a comprarlo, porque tienen miedo la gente, tienen miedo de Ansapitres de entrar aquí a comprarlo. Se están muriendo los pueblos de Ansapitres, está todo el mundo muerto, muerto, muriendo de hambre. Mientras que el gerente de la zona franca de Pedernales, DM Group Internacional, Oscar Righerme, explica que el socio principal es Haití, y que estarían obligados a cerrar sus puertas si la situación continúa de la misma manera. Tenemos un estudio de mercancía que es abasmántica, y la situación de nosotros aquí como compañía es totalmente sostenible. No se puede tener más una compañía sin recursos, sin ingresos de dinero, con la función parada. Los empleados de la empresa clasificadora de ropa muestran preocupación por la situación. Estamos críticos. Prácticamente estamos pasando mucho trabajo, con estos asuntos, estos problemas. Esto es lo que hay aquí prácticamente. Queremos que velen por uno, que uno está aquí, uno está llevando al diablo, gobierno, algo por uno, por Dios. Ahora con los conflictos que hay entre las dos naciones, Pedernales y Haití, mira la condición que tenemos, ahora se nos complica más. La empresa actualmente que trabaja como es la DM. Que nosotros prácticamente con lo que está pasando estamos sufriendo demasiado. Queremos la paz, que todo se tranquilice. Este es el mercado binacional que funciona aquí en Pedernales, lunes y viernes de cada semana. Muchas personas viven de este comercio, donde intercambian monedas, idiomas y mercancías. Desde Pedernales, Junior Feliz, CDN.